Bien, bien, me estoy entrenando poco a poco mejor. Ya parece olvidada, ¿no? Sí, sí, ya la tengo olvidada y estoy entrenando para estar mejor. Lo que queremos todos los futbolistas y con la hora de titular intentar mantener tu puesto haciendo buenos partidos. Bueno, ahora mismo te puedo decir que estoy mejorando. Pero ahora mismo, y el día del debut, ahora me encuentro mucho mejor que el día del debut porque ahora me encuentro mucho mejor físicamente y todo eso. Te puedo decir que estoy a 70% o así. O sea que todavía tenemos que ver que mejorar un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que eso agradecemos mucho el apoyo de la afición y eso, la verdad, que me llega mucho la ocasión que me hace el Tartier y espero dar lo mejor de mi ilumino.